para este vídeo vamos a revisar los recursos etiqueta y url para añadir una etiqueta recuerda que primero debes asegurarte tener activada la edición dentro de tu aula y dar clic justo en el tema que quieres agregar tu recurso vamos a dar clic aquí añade una actividad o un recurso daremos clic en recursos y primero veremos etiqueta una etiqueta funciona como un pequeño texto que queremos colocar dentro del aula agregamos los elementos ya sea texto imagen o incluso algún vídeo pero recordando que va a aparecer directamente en el aula vamos a dar clic en guardar cambios y regresar al curso y podemos ver cómo aquí se encuentra el texto vamos ahora a agregar una url vamos a dar clic en añadir una actividad o un recurso luego en recurso url para esto es importante tener previamente el enlace que vamos a direccionar desde nuestra aula vamos a colocar el nombre y luego vamos a pegar en este espacio la url podemos o no hacer una breve descripción de ese enlace o página puede ser un archivo puede ser un sitio electrónico un enlace a un documento de drive por ejemplo etcétera vamos a dar clic en apariencia y podemos elegir nuevamente entre estas opciones vamos a dar clic en ventana emergente daremos clic en guardar cambios y regresar al curso y ahora visualicemos nuestro url y esto es lo que se ha enlazado a nuestra página y y y y y